Música Como siempre los objetivos son trabajar para mejorar la parte individual de cada uno de los chicos en cuanto a la técnica, en cuanto al trabajo con pelota y después también algunos viajes para realizar que tenemos la idea de volver a ir a Buenos Aires y a unos torneos de Córdoba a fin de año Gracias a Dios tenemos un gran grupo de padres que nos siguen que siempre están acá, siempre trayendo a sus hijos, nietos, sobrinos así que como te decía muy contentos porque somos bien aceptados por ellos y bueno, tratando de cada día trabajar un poco mejor en beneficio de los chicos ¿A partir de qué edad están trabajando y hasta qué edad? Están viniendo chicos de la categoría de 2011 tienen 4 años hasta la 2004 que son los chicos que este año cumplen 12 años Por último, Bachi, quien quiera ser parte de esta propuesta quien se quiera sumar, ¿cómo tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir? Bueno, acercarse por acá, por el centro vecino el primero de marzo por el tingado nosotros estamos los días lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 21.30 así que al que tenga interés de querer aprender un poco este hermoso juego que es el fútbol bueno, si tienen la intención los esperamos Los chicos pasan, los chicos crecen pero el Bachi está, el Bachi está presente Sí, la verdad veo algunos chicos que han pasado por la escuela de fútbol ya están tan grandes que me hacen ver cómo pasan los años pero bueno, muy contento porque siempre hay algunos o chicos nuevos que tienen las mismas ganas de lo que pasaron o más y bueno, ahí estamos nosotros para tener una tarea muy linda que es la de la formación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!